Vamos a esta tarde, ya que es el último día y os gusta jugar, vamos a jugar mucho 4x4, 5x5, pero os recuerdo un poco la idea en defensa, ¿vale? En ataque luego ya veréis que os daré bastante libertad, pero sí que os quiero recordar 3 o 4 detalles. El primero es que cuando hay un bloqueo lo podemos defender de dos maneras, sobre todo. Una, estando todos en nuestra buena posición, por ejemplo, ¿no? Y lo que queremos hacer es un show para el LAS, preparados para el BAM, ¿sí? Una defensa normal. O podemos hacer BLUE, negar el bloqueo, presionar, proteger, pero los espacios, ¿sí? Esas son nuestras dos defensas. Muy bien. Pero si tenéis tiempo o en transición siempre es next. ¿Qué quiero decir? Si es un pick and roll lateral y sois capaces de comunicar podéis saltar al next o si es en transición siempre jugamos next en defensa. No quiero show, no quiero blue. Como mucho, si el bloqueo es muy lejos podemos decir under o pasa, es la única excepción. ¿Entendemos grandes? Porque tenéis que hablar muy bien. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Entendido el ejercicio? ¿Sí? Muy bien. Venga, pues nos ponemos en 4 contra 4, equipos de 4 y, Marco, vamos a intentar, vamos a intentar, quiero 3 equipos de 4, ¿sí? ¿No? ¿Cuántos somos? Vale, pues, 4 equipos de 4, muy bien. Cada equipo solo tiene un grande. Me refiero, aquí tenemos a Jorge de grande y aquí tenemos otro rojo de grande. Perfecto. Mira, aquí ya tenemos un grupo de 4. Muy bien. Y otro, muy bien. Entonces me faltan blancos. Vamos. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, un equipo de 5 que van rotando. ¿Sí? Muy bien. Venga, perfecto. Venga. Muy bien. Si, listen, si el equipo blanco mete, si el equipo blanco mete, entran nuevos defensores, pero los blancos seguimos atacando. ¿Sí? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a empezar con el ejercicio. Vamos a empezar... No, lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. El equipo de Cristian defiende allí. El equipo de Cristian defiende allí. Muy bien. El equipo blanco está aquí. Línea de medio campo. Muy bien. Y el equipo rojo está ahí esperando. Muy bien. Si metemos canasta, si metemos canasta, seguimos atacando. ¿Vale? Y el equipo que ha metido canasta descansa y el otro equipo entra. ¿Sí? Si fallamos o, mejor dicho, recuperamos el balón, nosotros atacamos, nosotros salimos fuera y entramos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí? El balón, el balón siempre me lo tenéis que pasar a mí. After play, every time pass for me. Siempre después de atacar, el balón va a mí. Siempre bloqueo directo. Recordad las defensas. ¿Queda claro? ¿Sí? Venga. ¡Ya! Muy bien. Muy bien. 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 Vale. Stop. Venga. Rojos preparados. Rojos preparados. Blancos fuera. No, no. Medio campo. Medio campo. Venga. Ya. Posiciones. Venga. Samu, Blue. Ahí no lo quiero. Preparados. Preparados. Aquí, 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 aquí. ¿Sí? Jorge. Venga. Ya. Bien. Good day. Muy bien. Muy bien. Venga. Vamos. Venga. No pasa nada. Balón. Balón. Ball. Venga. Preparados. Preparados. Venga. Ya. Muy bien. Cambio. Venga. Blancos. Balón. Un balón. Un balón. Venga. White ray to offense. Venga. Ya. Para. Otra vez. Perdón. No pasa nada. No pasa nada. Mohamed. Eh. Ya. Venga. ¡Para! Para. 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 Samu. No hables. Y no hables por los demás. Si ellos no dicen nada, no hay nex. Es show. No hables por los demás. Preocúpate de ti. Venga. Ya. Bien. Bloqueo directo. Bloqueo directo. Venga. 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 Balón. Venga, Samu. Hay que defender. Hay que poner el cuerpo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga. Ya. Bien. Otra vez. Otra vez. Eh. Parece. Escuchar. Escuchar. Eh. Parece que los hombres grandes nos hemos olvidado de lo que hemos trabajado esta mañana. O blue o show. La única excepción es si los pequeños que llamamos nex. Pero vamos de show. Hay que poner el cuerpo. Samu. Esta mañana. Venga. Ya. Bien. Bien. Venga. Más. Bola. Bola. Moja. Aquí. Moja. Venga. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Fabio. Perfecto. Muy bien los rojos. Muy bien los rojos. Venga, preparados. Fabio, lado contrario. Venga. Ya. Bien. Posiciones. Christian, estás muy hundido. Muy bien. Bien. Venga. No está mal, eh, blancos. Hay que presionar más el balón. Venga. Los pequeños. Más presiona balón. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Otro bloqueo. Venga. Cambio. Pensad. Estás jugando pick and roll. Venga. Ya. Sigue. Bien. Bravo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Muy importante hablar. Muy importante hablar. Talking defense. Bien. Ahí. Muy bien. Muy bien. Bravo. Bloqueo. Pide bloqueo. Pick and roll. Muy bien, Christian. Muy bien. Bravo, Samu. Venga. Estás muy hundido. Tu triángulo tiene que ser más agresivo. Estás paralelo a tu hombro. Sube tu triángulo defensivo. ¿Sí? Venga. Ya. Bien. Bien. Bien, Fabio. Bravo. Venga. No pérdidas de balón. Marco, mete un poquito más de caña en ataque. Venga, ayúdales en ataque. Diferentes cosas. Bien. ¿Dónde está el balón? En defensa. Canasta. Venga. Quiero más bloqueo directo. ¿Eh? Más bloqueo directo. Jorge, ponte aquí. Bien. Ya. Jugamos. Venga. Venga. Bien. Uno por uno. Muy bien. Muy bien. ¡Ah! Que no pases por el medio. Venga. Muy importante. Toca. Toca. Aquí, aquí. Que no pases por el medio. ¿Sí? Ojámet. Ojámet. Venga. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Vale. Perfecto. Hay que presionar más el balón. No estéis pendientes del bloqueo. Presiona el balón. ¿Sí? Hablar. Big men's talk. Venga. Estás todo el rato haciendo blue. Eso es de gandul. Siempre hacer lo mismo. Venga. Ya. Más cosas. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Bien. Está bien. Muy bien. Fabio. Venga. No pierdas balones. Venga. No pierdas balones. Fabio, mira el balón. Bravo. Bien. Pick and roll. Venga. ¿Qué hacíamos ahí, Fabio? Venga. Ya. Estáis muy lejos del balón. Otra vez. Mismo equipo, mismos equipos. Lado contrario tiene que ser más agresivo y más comunicativo. Ya. Venga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Entonces, cosas importantes. Samu. Muy bien. Pero están jugando pick and roll medio campo. Dile que pase por detrás. ¿Sí? Entonces, la agresividad está bien, pero hay que ver los espacios. Ya. Vamos. Lado contrario. Tienes que hablar. Venga. Venga. Ya. Bota, bota. Bien. Claro. Venga. Más. Muy bien. 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 Blanco, balón. Be careful. Blanco, balón. Be careful. Venga. Venga. Samu. Sube. Sube la línea. Muy bien. Muy bien. Bravo. Muy bien. Ahí, cerca. Bravo. Vale. Arriba. Fijaros. Fijaros en este detalle. ¿Quién ha jugado el bloqueo directo? Paul. ¿Tú has jugado el bloqueo directo? Bien. Y la defensa del equipo blanco, estamos haciendo blue, ¿no? Tú has dicho blue, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa, Sander? Bueno. Sigue. Ha jugado y tú te has quedado muy hundido. Entonces, él hace un pick and pop. ¿Sí? Y tú estás allí. ¿Por qué estás allí? El balón un poquito más, Paul. El balón está allí. Entonces, ocupa este espacio. Para una, pásasela. La puedes robar. O, fintar y volver. Pero el balón está allí y tú estás aquí enganchado. ¿Sí? Venga. Otra vez. Venga, Samu. Ya. Muy bien. Muy bien. Posiciones. Venga, uno por uno. Uno por uno. Ya. Bien. Bien. Venga, no defendéis uno por uno. Muy bien. Muy bien, Sergio. Bien. Bien. Tú eres el grande Sergio ahora. Vale. Venga. Ya. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buena actividad. Muy bien, Cristian. Bien. Bien. Samu, habla más. Nos falta un poquito más de comunicación los grandes. Vamos. ¿Qué queremos hacer? Blue. Show. ¿Qué queremos hacer? Sigue. Para, para. El rebote. El rebote. ¿Sí? Cuando vas a hacer el show, choca con el cuerpo. Con las manos es falta. ¿Sí? Venga. Ya. Sigue. Uno por uno. Uno por uno. In defense, I prefer follow. Follow. ¿OK? Venga. Ya. Bien. Muy difícil hacer Blue. Tiene que ser con mucho tiempo. ¿Sí? Prefiero un show. Venga. Ya. Ve, Gerard. Bien, Gerard. Bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Ya. Para, 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 para. Bien, Cristian. Pero no quiero que cambies. Quiero que Samu trabaje. ¿Qué haces en la línea de tres puntos cuando el bloqueo es aquí? Si no, dile que pase por detrás. Pero no gandulees. Ya. Venga. Vamos. Ahí. Bien. Bien. No me hagas a robar. Muy bien, Adrián. Bien. 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 Blancos. Vámonos. Blancos. Venga. Ya. Bien. Sigue. Muy bien. Línea de fondo. Línea de fondo. Línea de fondo. Venga. Venga. Acordaros. Pica and roll. If no it's very clear one and one, pick and roll. Pica and roll quiero. Mira lo contrario. Paul. Muy bien. Lado libre. Fabio. Hay que vigilar. ¿Sí? Vale. Lado libre. Vale. Ya. Ya. Otra vez. Same teams. Same teams. When the big men go, you're right to fake or you stop the ball. I don't want layups. Bien. Venga. Bien. Bien. Para, 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 para. ¿Por qué no presionas el balón? Claro, él quiere ser agresivo. Si tú no presionas el balón, no nos sirve de nada. Dame, Jorge. Más presión al balón de los juegos exteriores. Ya. ¿Alguna vez o algún blue? Falta el equipo de Jorge. Bueno, pero un blue con tiempo, no porque lo digo yo. El equipo de Jorge se va. Vamos. Vamos. Ya. Venga, Samu. Muy bien. Bien, blancos. No está mal. Un poquito más agresivos. Más grande. Que el balón te bombee. Venga, los pases. Hay que pasar bien el balón. Moja. 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 Venga. Venga. Igual. Venga. Presiona. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigue. Bloqueo. Bravo. Perfecto. ¿Vale? Venga. Agua. Venga. 30 segundos de agua. 30 segundos de agua. Vamos a hacer lo mismo. Van a jugar 4 contra 4 y pase lo que pase, corre. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, a ver. 4 contra 4, medio campo. Y el mismo juego contra los mismos equipos. 4 contra 4 para allá. No, no. Ahora es 4 contra 4 y 8 tíos descansando. ¿Sabes? Entonces, pase lo que pase, hay reacción. Atacan blancos contra rojos. Pase lo que pase, hay una reacción. ¿Sabes? Y jugar un picanrol en transición. Entonces, están 8 tíos descansando. Si el equipo que gane, por puntos. Los han metido ganasca y allí no meten ganasca. Han ganado rojos. Pues los rojos entran y atacan. ¿Vale? ¿Venimos? Venga. Atacan blancos. 4 blancos. Defienden 4 rojos. Los demás, fuera del campo. Los dos equipos queráis. Ya me está bien. ¿Sí? No, no. 4 contra 4. Venga, estáis. ¿Vale? ¿Sí? Venga, entonces. Ahora, pase lo que pase, hay una reacción. Si recuperamos el balón, corremos. Si es canasta, corremos. ¿Sí? Cuando corremos, si es muy claro contraataque, contraataque. Pero si no, siempre jugamos bloqueo directo en transición. Ese bloqueo directo en transición, si es muy lejos, podemos hacer pasar. O si no, obligatorio, obligatorio, next. Obligatorio, next. Nunca pasamos, nunca pasamos, no queremos pasar a continuación. No queremos que el pivot sea agresivo. ¿Sí? Si los blancos ganan el ejercicio, luego cuando entramos, los blancos seguimos atacando. Entramos dos equipos nuevos. Si los rojos recuperan y ganan, los rojos entráis a atacar. ¿Sí? ¿Preparados? ¿Queda claro? ¿Sí? Quiero bloqueo directo. ¿Preparados? ¡Eh! ¿Preparados? Ya vale. Venga. Corremos, 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 corremos. ¡Pick and roll! ¡Pick and roll! ¡Jorge! ¡Pick and roll! ¡Pick and roll! ¡Stop! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Blancos atacáis! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Jorge! Solo puedes decir blue si estamos preparados. El segundo bloqueo, bien. Pero el primer bloqueo es imposible de hacer blue. ¡Venga! ¡Los blancos! ¡He dicho blancos! ¡Venga! ¿Preparados? ¡Vete allí! ¡Vete allí! ¡Vete allí! Christian, ya para ti. ¡Venga! ¡Dame el balón! ¡Dame! Le da para Christian. No pasa nada. ¿Vale? ¡Ya! ¡Venga! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Rojos! ¡Balón! ¡Balón! ¡Rojos atacamos! ¡Balón! ¡No, no! Los ocho fuera, los nuevos. Pero los que atacan son rojos. ¿Preparados? ¿Preparados? Si metéis, vas a defender. ¿Vale? ¡Preparados! ¡Ya vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Venga! ¡Ya vale! ¡Venga! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Picanro en transición! ¡Jorge! ¡Bien! 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 ¡Para! ¡Stop! Castigo para rojos. ¿Quién ha dicho que cambies? ¡Si que has cambiado! ¿Cómo que no has cambiado? Acabas de cambiar con Fabio. A mí no me engañes. Rojos. Defendéis. No vuelvas a decir una mentira. Fabio, si el bloqueo es tan lejos, pasa por detrás. ¿Sí? ¿Preparados? Venga, ya vale. ¡Para, para, para! ¿Qué defensa es esa? ¿Qué defensa es esa? Una puta mierda, no sé, pero... O estás en tu buena posición, o le estás diciendo blue, pero no hagan nada más. ¡Ya vale! ¡Sigue, sigue! ¡Pick and roll! Muy bien. Muy bien. ¡Sigue! Muy bien. Muy bien. Bien, blancos. Blancos, atacamos. Whites. Venga, blancos, rojos para defender. Venga, preparados. ¡Ya! Muy bien. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Pick and roll! ¡Pick and roll! ¡Pick and roll! ¡No saltéis! ¡Bien! No ha metido nadie, ¿no? Blancos, volvéis a empezar atacando. Blancos. Venga, ataque más cosas. Slip de peak, cambio de ángulo. ¿Sí? Venga, ya. Venga. Muy bien, good day. Venga, rojos. Venga, no perdías de balón. Venga, rojos, preparados. Venga, más bloqueo directo. Ten, Fabio, ven aquí. Venga. Muy bien, muy bien, muy bien. Bravo. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Si no es contraataque, bloqueo directo. No perdías de balón. Venga. Rojos atacan. Bien. No habla Samu. Bloqueo, pide bloqueo, pide bloqueo. Muy bien. Muy bien. Venga. No hablas ningún bloqueo. ¿Quieres hacer show? No dices nada. When you are the last, I need you talk last. Venga, los equipos rojos tienen que hablar un poquito más. Los blancos, en general, son comunicativos. Los rojos, ¿sí? Venga, ya. Uno por uno. Venga. Stop. Otra vez. Good, eh. If it's very clear, no problem. If no, I prefer you wait and you play pick and roll. ¿Vale? Ya, ten barros. Aquí. Muy bien. Muy bien. Bien. Otra vez. Fabio, Fabio. Que estoy haciendo blue, llévalo hacia la banda, ¿no? Le estás dando... Es igual. Tú llévale donde hay menos espacio, ¿sabes? Si le haces el blue y le estás dando todo el medio, no pasa nada. ¿Vale? ¿Sí? Ten, Joaquín. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Joaquín. Muy bien, Joaquín. Bien. Muy bien. Muy bien los blancos. Blancos, atacan aquí. Bien. Es muy importante que el pivot mande lo que queremos defender. Muy importante. Pero los exteriores, si tenéis muy claro que es muy lateral y que queréis next, habladlo con tiempo. Pero el que manda la defensa es el pivot. Y los pequeños presionar el balón. Ya. Venga. Bien. Bien. Venga. Pick and roll. Pick and roll. Pick and roll. Venga. Bien. Blancos. Blancos. Venid un momento. Muy bien de actividad. Pero ahora, eso hay que controlarlo. Cuando es el pick and roll lateral y no hay dos jugadores al lado contrario, hacer under. Por detrás. ¿Me entendéis? Porque si no, Adrián, tú has corrido, pero tú estabas en la esquina. ¿Sí? ¿Vale? ¿Preparados? Jorge. Venga. Ahí. Muy bien. Cerca. Venga. Bien. Bien. Venga. Para, 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 para. ¿Qué defensa es esa? ¿Qué habéis hablado? Que hacéis blue en defensa. ¿Y por qué no te escucho? ¡Blue! Claro. Venga. Paul. Venga. Otra vez. Bien, Joaquín. Dame. Fabio. 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 Ahí tienes el balón. Venga. Ya. Muy bien. Muy bien. Good. Rebote. Ya. Seguimos. Pick and roll. Pick and roll en transición. Pick and roll. Venga. Gerard. Next no es estar parado. Es saltar hacia balón. Estar parado. Rojos. Atacan rojos. ¿Quién defiende a Sergio en la esquina? Venga. Ya. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. No está mal. Sábamos. Sigue. Habla rojos. Rojos. Venga. Blancos. ¿Qué hemos dicho que no podemos hacer en transición cuando defendemos? No podemos hacer show. Hay que hacer o next o si los pequeños no le dicen nada, tú tienes que decir, pasa. ¿Sí? Blancos. Preparados. Joaquín. Venga, tú presiona el balón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bravo, rojos. Bien. Rojos atacan. Rojo. ¿Preparados? Ya. Bien. Ahí, presionando. Venga, bien. Otro bloqueo. Bien. Bien. Sigue. Muy bien. Bravo. Más. Sigue. Otro bloqueo. Sergio. Tranquilo. Arturo. Stop. 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 No podemos jugar de espaldas a balón. Tus compañeros te están diciendo next y claro, tú estás de espalda. Tienes que venir aquí y saltar. Muy importante. Sí, es muy importante. Ya, defensas rojos. Allí. Vamos. ¡Samu! 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 Stop. Sergio, soy muy pesado, pero que no quiero cambio, Sergio. Que no quiero cambio. ¿Yo qué te he dicho a ti? Que en transición, ¿qué tienes que hacer? O pasa, o next. Pues no quiero show. Venga, estamos un poco cansados, ¿eh? Darle importancia a los balones. No perdáis balones. Ya. Lado libre. Muy bien. Otra vez. Bien. Sin miedo. Salto vertical. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Paul. Muy bien. Lado libre. Joaquín. Muy importante. Ya. Otra vez. Hola. Quiero show. Si tú crees que es muy lejos, dile que ve under. Pero si tu buena posición, siempre preparado para el show. Venga. Ya. Blue, 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 blue. Bien. Bien. Otro bloqueo. Otro bloqueo. Muy bien. Bravo. Muy bien. Bien, Blanco. Sigue. Pick and roll. 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 El problema es que dices next y estarás aquí. No. Tú next y estás tocándolo. Porque si hay cambio de ángulo, estás preparado. Si te quedas tan atrás y hay cambio de ángulo, no llegas nunca. ¿Sí? Venga, preparados. Blancos, ¿no? Sí. Blancos atacan. Blancos atacan. Blancos atacan. Adián. Ya. Muy bien. Bloqueo directo, bloqueo directo, bloqueo directo. Peque and roll. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Arturo. Muy bien. Muy bien, Blancos de actividad. Lado libre, lado libre. Defensa del lado libre. Muy importante. O se están rompiendo cada vez por el lado libre. ¿Preparados? Sí. Ya. ¡Venga, Jorge! Sube, sube. Sube. Habla, Jorge. Habla. Muy bien. Muy bien. Sigue. Bien, bravo. Bien, mejor. Tienes que hablar ahí, Joaquín. Si vas a ir tú, para que Paul no se pare y vaya a la esquina. O, pintar y volver y que venga Paul arriba, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Bueno, mejor un poquito más. Blancos. Blancos atacan. Blancos. White in offense. Blancos en ataque. Bien. Muy bien. Muy bien, Sergio. ¡Shh! Stop. Venga, repetimos. Venga, está bien, ¿eh? En general, uno por uno, lado libre. Pero si no, paciencia. Esperar el bloqueo directo. Arturo. Otra vez, otra vez. Te están diciendo Next. Claro. ¿Quién quieres que vaya? Sí, pues ven. ¿Estás aquí? Claro. ¿Qué no lo has visto esta mañana? Tienes que venir. Saltar muy agresivo. ¿Sí? Sergio. Bien. Pero empújalo. ¡Salta! ¿Sabes? Él no habrá entrenado esta mañana. No, esta mañana no estoy entrenado. Estaba ahí en la camellita. Tranquilamente y no te has fijado en los detalles. ¿Sí? Venga. ¡Ay! Muy bien. ¡Muy bien! Otra vez. El rebote. El rebote. Mejor. Mejor. Sergio, si después del Next vas a cambiar, habla. If Sergio calls switch, you pass in the middle. ¿Ok? Quick, go to the corner. Ahí eliges tú dependiendo. ¿Sí? Hay momentos que puedes pintar y volver. Hay momentos que puedes cambiar directamente. Hay momentos que te puedes quedar entre medio. ¡Ya! Bien. Sigue. Otro bloqueo. Otro bloqueo. Tranquilo. Venga. Pick and roll. ¡Samu! Muy bien. Bien. ¿Vale? Agua. Agua. Venga. Agua. Agua. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Son las 7 y 10. Son las 7 y 10. Sí, ya. Bueno, está... Agua. Agua. Alejandra ном. Agua. 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 Vale, rápido, vamos. Venga, vamos a jugar 5 por 5, ¿sí? Con esta estructura. Vamos a jugar una situación de, yo le llamo abajo, ¿vale? ¿Sí? Este jugador alguna vez puede venir también a bloquear. Lo que quiero es salir. Entonces, no necesito, entre comillas, que los bases os pongáis aquí. Alternar, ¿sí? Entonces, lo que quiero es un pase o un pase. Y el pivot que bloquea, ¿sí? Siempre se va al lado contrario. Y el pivot del lado contrario viene a jugar bloqueo directo. ¿Sí? Vais a jugar en estos espacios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vais a jugar en estos espacios. Podéis atacar al lado libre, ¿sí? Si no, muy importante, perdón, generar los espacios, ¿sí? Si no hay nada en el primer bloqueo y pasáis, podéis seguir jugando un segundo bloqueo. O un segundo bloqueo, ¿me entendéis? ¿Sí? O al revés, si jugáis por este lado, lo contrario, ¿vale? Pero lo importante es, after pick, wait close to baseline and the other big men play pick and roll. ¿Vale? Sí. Entonces, siempre, pase lo que pase, siempre corremos. Siempre corremos. Y al correr, al correr, siempre quiero un bloqueo, ¿vale? Siempre quiero un bloqueo. Si el bloqueo, pensáis que es muy lejos de canasta, podemos hacer under, ¿sí? Pero no puedo hacer un under muy lejos porque luego si hay repick, tengo que estar en una buena posición. Si el bloqueo es más cerca de la línea de tres puntos, ¿qué decimos? Next. No quiero show, nunca quiero show. El pivot solo puede hacer o pasa o under o preparados para el next. Y el next, por favor, recordad, muy agresivos, saltar. Y este jugador, lo que hablábamos con Sergio, alguna vez puedo venir aquí, alguna vez puedo fintar y volver, pero más veces aquí porque os están buscando todo el rato la puerta atrás. ¿De acuerdo? Blancos, atacáis. Venga. Tenéis jugadores para rotar y cambiar. A ver, Joaquín. ¿Vale? Los que estamos descansando, los que estamos... Escuchar. Los que estamos descansando... Los que estamos descansando, esperar, porque jugamos, vamos. Nos paramos, jugamos, volvemos. Y cuando volvemos y nos paramos, metemos cambios. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Vale? Lo más importante es bloqueo directo. ¡Ya! Venga. Bien. Lado libre. Muy bien. Muy bien. ¡Qué un su puta madre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh, Sergio! ¡Has cambiado tú! ¿No? ¡No cambies! Tú te has parado ¿Por qué te paras? Y cambias con Sergio No te pares Estamos saltando al Nex y te paras Corre a la esquina Ahora estamos jugando con dos grandes, Samu Y hay un bloqueo directo Y tú eres el siguiente Te están diciendo Nex, hay que saltar ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Sí? Venga Para, para, para Buenas posiciones Paul, mira el balón Ya Bien 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 Stop Venga Acordaros Acordaros Lo que hemos trabajado esta mañana Atacantes Atacantes Lado libre Repick Slip de pick Diferentes cosas en ataque Venga Ya Posiciones Samu Estás muy hundido Claro Muy bien Pick and roll en posición Joaquín Pick and roll Muy bien Vale Muy bien Rojos Muy bien Cambios Cambios Vigilar Rojos atacan Veis llenar Rojos atacan Vale Vale Una cosa Escuchar 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 Si estamos haciendo Nex Muy importante El Nex no es Parar el balón en la línea de tres puntos El Nex es saltar Grande para que intenten pasar el balón por arriba Saltar Pequeños ¿Si? No es obligatorio hacer Nex Podéis hacer Blue Podéis hacer Show Solo es obligatorio el Nex en transición Ya Sigue Muy bien No cambiéis Cago en la puta Stop Cambio ataque de defensa No quiero cambio No Hoy no estamos trabajando el cambio I don't want switch Ok In the pick and roll I don't want switch Blue Show Ok Ya Hablar Hablar Bien blancos Stop Ha hecho pasos Bien blancos Blancos en ataque Blancos en ataque Venga Tener un poquito más de paciencia Eh Intentar jugar un primer bloqueo directo Escuchar Si no hay nada Invertir el balón Y seguimos jugando otro bloqueo directo No puede ser que cada vez En el primer bloqueo No puede ser que no hay nada Paciencia After pick and roll I don't want every time The first pick and roll Make basket No es posible Change the ball Other pick and roll Yeah Ya Venga Bien Bien Joder Madre mía Bien Bien Arturo 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 No tengas prisa Pasa el balón Y jugamos otro pick and roll Estoy diciendo que en el primer pick and roll No hay que meter canasta cada vez Blancos Inoffence White inoffence Bola Venga Preparados Preparados Ya Bien 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 Muy bien Muy bien Sergio Rebote Venga Vamos Vamos Posiciones Samu No hay nada Otro bloqueo directo No tenéis que tirar tan rápido Samu Me parece muy bien que lo digas a Cristian Pasa Pero es que tu hombre está en medio campo Y tú ya estás en la línea de tres Tu hombre está en medio campo Y tú estás en la línea de balón No gándules Hostia Venga A ver si somos capaces de dar dos pases Tres Venga Ya Bien Bien Venga Paul Muy lento Venga Cambio Gerard Podemos dar un pase fácil y jugar otro bloqueo En vez de dar el pase de canasta Paul Te está diciendo Blue Venga Cambio los pies Venga Cristian Ya Bien Bien Muy bien Muy bien Venga Sigue Picanro en posición Posiciones de los pivots Bien Muy bien Joaquín Bien Blancos Atacan blancos Buen trabajo en defensa Venga Buen trabajo en defensa Blancos En ataque Blancos en ataque Venga Venga Un poquito más de paciencia en ataque No querer sacar siempre ventaja Recordar Repicks Sleep Estoy hablando Adrián Lado libre Venga Ya Vamos Defensa Defensa Bien Paciencia Sigue Sigue Pica Bien Bien Muy bien Muy bien Línea de fondo Stop Stop Venga Una cosa Una cosa Vamos a estar Blancos Blancos Estamos preparados para defender Nex Por favor Venga Ha habido un bloqueo No sé quién ha bloqueado Jorge O Sergio Por favor Una cosa muy importante Para los exteriores Ahora estamos cada vez ¿Quién defiende el balón? You defend the ball Ok Cuando estamos haciendo Nex Cuando estamos haciendo When you defend the Nex Bien Buena posición No hundido Juega el bloqueo Pam Saltas Mucho más agresivo Adrián Perfecto Da el balón Roberto Bien Perfecto Inversión de balón Entonces muy importante Claro Hay que llevar a línea de fondo No puedo venir aquí Y que ahora me rompan por el medio Entonces cuando recupero Pasitos cortos Y obligándole a ir Hacia línea de fondo Donde no tenga espacio ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Yeah Never go to the middle ¿Ok? ¿Quién ha perdido el balón? Los rojos ¿No? ¿Eh? Muy bien Blancos A ver el balón Blancos Venga Buenas posiciones Sube un poquito Sergio Ya Venga Bien Muy bien Lado libre Muy tarde Otro bloqueo Si no Muy bien Bien Sergio Sigue 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 Venga Bien Cambiamos Venga Rojos It's difficult But remember In transition I want Next I don't want you Stop I want you Jump ¿Eh? Jorge No quiero que tú llamas Next Tú no dices nunca Next El Next Lo dicen los exteriores Tú estás en tu buena posición Preparado para el show O para el blue Lo que tú quieras El Next Es una cosa de exteriores Tú nunca dices Next Venga va Defiende Última cosa Rojos Más cosas Alguna vez Alguna vez Exteriores Controlar más Podemos jugar un picanrón lateral No hay nada Balón arriba Y pedir un bloque central Y trabajamos lo que hemos hecho esta mañana Grandes De ir a bloquear y cambiar el ángulo ¿Entendéis? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Exteriores ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Entonces Jugamos un sistema Jugamos este sistema No hay nada Balón al top Y pedir ese picanrón central Para trabajar el cambio de ángulo también ¿Sí? Venga Ya Bien Bien lado libre Muy bien lado libre Bravo Sigue ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Qué defensa hacéis rojos? ¿Hacemos Ander? ¿O hacemos Next? ¿Qué hacemos? No Tú le puedes decir Ander Ander sí que puedes decirle Ya Pero Pues Si tus compañeros ¿Eh? No Tú le tienes Dos jugadores En el lado contrario Vale Rojos No Rojos has empezado Blancos Perdona ¿Eh? Sí De inicio De inicio Si vamos a hacer show Cerca No a tres metros de tu compañero ¿Me entiendes? Tienes que tocar Como hemos dicho esta mañana ¿Vale? Preparados rojos Ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bravo Bien Muy bien rojos Muy bien Sergio Muy bien la comunicación Rojos atacan Muy bien la actividad Venga Blancos Preparados para defender Venga Rojos Preparados para atacar Venga A ver si mejoras la comunicación Blancos Ya Bien Muy bien Muy bien Tienes tiempo Tienes tiempo Sigue Seguir Seguir Bien Bien Stop Stop Bien Jorge Te hundes demasiado Tienes que estar en tu buena posición Adrián Haces blue Pero defiendes aquí Entonces al chocar Él gira con tu antebrazo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Estás en blue Y le estás haciendo esto Y él aprovecha Que empujas para rodear No Estás en blue Y le estás empujando Si él quiere venir Lo paras Pero al estar tan levantado Con el antebrazo Él gira Y puede pivotar ¿Me entiendes? Rojos En ataque Rojos En ataque Ya Muy bien Muy bien Muy bien Stop Stop Otra vez Otra vez ¿Qué defensa hacemos? ¿Y por qué no lo haces? Venga No Porque él no ha hecho show Ahí puedes pintar y volver Y ya está Pero el problema es que Él no ha hecho nada ¿Sí? ¿Cómo? Que está cubierto ¿Qué? ¿Sí? Vete O pides O pides un bloqueo O te puedes ir lateralmente Tú con bote ¿Vale? Y si no Le dices a Sergio O a Jorge Que suban Puede pasar A veces incluso No es que pueda pasar No le dices el balón Viene aquí Viene aquí Ven, ven Y jugamos también eso ¿Vale? Venga Vamos blancos Buena defensa Muy bien Muy bien Muy bien Seguir Posiciones Posiciones Muy bien Pide bloqueo Pide bloqueo Adrián Tienes tiempo Muy bien Bien rojos Bien rojos Sergio Mucho Muy bien De actividad Pero Cuando el bloqueo Y tú estás tan cerca No hace falta decir blue Simplemente que él Lo lleva hacia ti Ya lo puedes cerrar ¿Me entiendes? Lo que te quería decir Rojos Atacan Rojos Atacan Samu Sube tu triángulo Ya Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bravo rojos Sigue 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 Ayuda Ayuda a Cristian Ayuda a Cristian Por favor Cambiamos Volvemos a esa canasta Vamos rápido Ayuda a Cristian Venimos aquí Vamos Rápido Otra vez 5 por 5 Blancos en ataque Venga 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 Blancos en ataque Más cosas Alguna vez Samu Barros Alguna vez por ejemplo Que estamos yendo a bloquear Alguna vez venir Y cambiar la posición Y bloquear Hacia línea de fondo Por ejemplo ¿Entendéis? Sergio y Jorge Lo que he dicho No bloqueéis siempre igual Y me ha gustado mucho El equipo rojo Alguna vez Slip the pick No hay que siempre bloquear ¿De acuerdo? ¿Preparados? Ya Posiciones Bien Bien Estás todo el rato hundido Hay que mirar el aro Paul El baño arriba Pide un bloqueo Joaquín Pide un bloqueo Seguir 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 Bloqueo Bien Muy bien Joaquín Bien Stop Muy bien Arturo Un poquito más agresivo En ese next Blancos atacan Jorge No sé si porque estás cansado Pero cada vez te veo A 7 metros de tu hombre Tienes que estar Mucho más cerca Muchísimo más cerca Venga Nos quedan 2 minutos ¿Vale? Un poquito más Vamos El último esfuerzo Venga chicos Va Ánimo Muy bien Presiónale Presiónale Bien Para Jorge Te lo estoy diciendo todo el rato Estás de portero allí No Tienes que estar en tu buena posición No meten Pero con tíos buenos van a meter Fabio Claro Están hablando muy bien Presiónale Pasitos cortos Porque si no Estás jugando cómodo ¿Sí? Venga otra vez Rojos Preparados Venga Mira el balón Sergio No lo ves Bien Muy bien Muy bien Muy bien Sigue No pasa nada Seguir Barros Posiciones Muy bien Muy bien Bravo Perfecto Agua Muy bien Agua Gracias Bueno Quiero despedirme De explicarles un poco A los jugadores Pero que no se vayan Porque después Cuando hayas acabado Todo ese Pero van a ir a estirar ¿No? Estirar a estirar Pero antes de que vayan a estirar Yo quiero que la gente Pues salga Vale Vale ¿Venimos? Yo Bueno ¿Eh? No Yo he acabado ¿Hablo con ellos? Bueno Muy bien Bueno Ya hemos acabado ¿Eh? Ya hemos acabado Y ya ha acabado Yo no En fin Yo no he estado Toda la semana Con vosotros Solo he estado hoy Y os vi ayer Creo que Personalmente Estoy Tiene mérito Que no nos conocemos Y hemos trabajado bien ¿Eh? Eso tiene Os doy mucho valor a vosotros ¿Sí? Y más cuando Hay cosas que Seguramente algunos de vosotros La primera vez ¿Sí? Eh Y os felicito ¿De acuerdo? Os felicito Y os digo Solo un comentario Que le digo normalmente A todos los jugadores A jugadores Jóvenes Y a un jugador Y a un jugador Por ejemplo Que este año He tenido Que tiene 38 años El entrenar En un equipo Está bien ¿No? Y al final Formamos parte De un equipo Pero no dejéis De mejorar Individualmente Individualmente Puede ser Mejorar un brazo Mejorar una pierna Mejorar un detalle De mi tiro ¿Sí? Mejorar Si quiero ser jugador Tengo que mejorar Tenga la edad que tenga Y juegue donde juegue Tengo que mejorar Y tengo que buscar La opción de mejorar Con un entrenador Que me ayude Con un preparador físico Con un amigo Con un compañero mío Mejorar Y no mejorar Jugando Que eso es importante Los detalles Pues tengo que mejorar Mi desplazamiento defensivo Tengo que mejorar Mi dribbling Pequeños detalles Y cada vez Ir creciendo ¿Sí? Y Sobre todo vosotros Seguir jugando Y demostrando Que a ver si En algún momento Alguien nos da una oportunidad ¿Sí? Pero yo Os felicito Porque Héis trabajado muy bien Hoy conmigo ¿Sí? Pues venga Bien chicos Gracias